Bueno, otra igual, otra hipérbola, hago un poco de mala idea No me pone tan fácil siempre, entonces lo primero que hay que hacer es igualar denominado a cero Y me da menos 3, y lo estoy haciendo para que me dé negativo, para que veáis como cambia la cosa cuando da negativo ¿Vale? Entonces la cinta está vertical ya no estrella, es menos 3, ¿vale? Entonces la tabla, yo tengo que centrarla en el menos 3 Menos 3 más 3 es cero, 2 entre 0 no se puede hacer, aquí te la comes Sin embargo, puedes coger menos 3,1 y el menos 2,9 Puedes coger menos 4, puedes coger menos 2, puedes coger menos 5, puedes coger menos 1 Puedes coger menos 3, estoy haciendo restarle 10, sumarle 10 y el 7 ¿Vale? Lo que hago son puntos simétricos, simétricos siempre Por aquí, le quito 0,1 Le sumo 0,1 Le resto 1, le sumo 1 Le resto 2, le sumo 2 Le resto 10, le sumo 10 Siempre hago la misma operación Yo es que Tengo que hacer así Entonces ahora podéis coger las calculadoras Y ahora tenéis que tener cuidado para hacer estas cuentas Porque tenéis que poner 2 dividido, abre paréntesis Menos 10 más 3 Y da menos 0,28 Esto es mecánico 2 dividido Menos 5 más 3 Menos 1 2 partidos Menos 4 más 3 Menos 2 2 partidos Menos 3,1 Más 3 Menos 20 ¡Hala! ¿Qué pasa? Menos 20 2 dividido ¿Cuántos cumple, Antonio? ¿Cuántos cumple, Antonio? ¿20? ¿21? ¿Más? ¿Cuántos cumple? No hombre 22 Me vaca la más Fijaros que me da simétrico también 22 Y esto da 0,2 Uy, este me parece que lo tengo mal Este lo he hecho yo mal No da 0,28 Da menos 0,2 Fijaros que es simétrico 0,2 menos 0,2 1 menos 1 Y yo pongo los números para que me salga bonito Y ya os digo Ya os digo que con estos dos Ya os hacéis una idea Con estos y con estos dos ya sabéis lo que va a hacer Eso con uno Yo dibujo uno y digo, ah, pues tiene que ser por aquí Venga El menos 10 A ver Me habré equivocado 2 dividido Paréntesis Menos 13 Menos 13 más 3 Yo lo he hecho con el 10 Me he equivocado Bueno Entonces, lo que os he dicho Primero dibujo y la cintota vértiga Que es menos 3 En una raya vértiga así Vale Luego los puntillos Con estos dos Menos 2,2 Menos 2,2 Por aquí Menos 1,1 Menos 1,1 Por aquí Pues ya me hago una idea de que esta base sea así ¿Vale? Tiene que ser así Y menos 5, menos 1 Que sería este Menos 4, menos 2 Que sería este ¿Vale? Esto es así Si dibujo el resto de los puntos Corrobora lo que yo suponía Menos 13, menos 0,2 Pues tienen que pillar por aquí Menos 3,1 Que está aquí al lado Menos 20 Por aquí abajo Esto tiene que ser así entonces No hay otra Pero que si no hago estos dos puntos La forma es la misma Luego Menos 2,9 Que está aquí al lado 20 Por aquí arriba Y menos 1 1 Digo 7,0,2 Estará por aquí O sea la forma de esta Tiene que ser esta Hemos hecho esta Para que veáis que la cintota Si es más Si os fijáis se mueve para la izquierda Y si es menos Se mueve para la derecha ¿El qué? Perdón Por ejemplo Resiliente Vamos a poner 2 Inter Paréntesis Menos 5 Menos 5 más 3 No, menos 5 no es así No quita el paréntesis Ese último Más 3 El menos 5 más 3 Está bajo Más 4 No, menos 5 no es así Más 5 No, menos 5 Más 5